Y es un deporte que me encanta. Llevo jugando al pádel desde los 11 años. Afronto los partidos con frialdad, intentando no dejarme llevar por las emociones. Si las cosas van bien, trato de no demostrar mucho al rival. Lo que me motiva hoy en día es ser mejor cada día. Y bueno, siempre con actitud positiva y luchando hasta el último gol. Lo más importante para mí es sumar cada día, ser mejor jugadora cada día. Pero al final yo creo que nos tenemos que sentir bien dentro de la pista y tenemos que ser competitivas. Que las medallas no se ganan en los campeonatos, sino que se ganan en los entrenamientos y se recogen en los campeonatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!